Tiene el pelo así largo y compone muy bien y se llama David Zotero. ¿Os gusta, no? ¡Sí! Ah, que si no la canto. Pero es una canción preciosa que lleva en mi vida, lleva toda la vida. Joder, hoy estoy sembrado, ¿eh? Joder, hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me arreglaras la vida que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan amados. El hermano pequeño, al que quiero y extraño. Nada daría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Y en ese ser un día de mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar. Y necesito tanto. Lo que tienes. Y esperando un aviso, te enfrentaste al mundo. Y desde ese momento, no te estás consumiendo. Te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero. Sin querer te espero, como espero un aviso. Tan como eres y como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy. Eres lo que tienes. Eres lo que tienes. Eres lo que tienes. Y trato de hacer algo por los dos Siempre viviendo hasta el infierno Y trato de vivir tan como estoy Es lo que tiene